¡Hola, hola! Soy ArtianArte y esto es un nuevo tutorial de FNF de cómo arreglar el error del bomb del pecho. Bueno, ¿a cuántos de ustedes me les ha pasado que están haciendo su model bien felices y contentos como hacen cualquier otro model? Y de repente ¡BAM! Un error maligno de un bomb del pecho sale. Bueno, eso es de lo mismo que se me ha pasado. Pero este error o bomb en el pecho es un bomb extra. ¿Qué está ahí? Es esta. ¿Cómo se dice? Este bomb extra que tiene el pecho es el que hace el error. Mira, es el de mi modelo de Blacky. Una modelo que hice hace yo tiempo. Ahí está. Se le salta el pecho y eso. Y así todo peor. Bueno, lo ideal para arreglarlo sería rigiarlo. Pero la verdad creo que si yo intentara arreglarlo, lo arruinaría más. O también lo ideal es que no te aparezca el error. Y esto tiene que ver con los nombres en el fondo. Cuando tú pasas una cosa o un accesorio o una camisa, por ejemplo, se pega porque esa camisa tiene los mismos nombres de bones a los que tú le estás adhiriendo. O sea, los bones de la camisa con los del cuerpo o la base, los nombres coinciden y por eso se adhieren. Entonces, cuando no tienen los mismos nombres, las cosas no se adhieren. Y esto suele pasar con este bone de arriba, porque no todos los modelos tienen tres bones en la espalda. Si no es que algunos tienen dos, como los modelos NACAO. Los viejitos de NACAO tienen dos. Bien. Ahora les voy a decir cómo arreglarlo de una manera sin rigiar. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a buscar primero el bone este. Esperamos a que salga porque... Es lento. Es lento por la luz. Bien. Y lo tenemos para buscarlo. Bueno. Acá lo tengo y es este bone. Bien. Pero aquí me dice la tabla. Vamos a buscar esto. La ventana de los bones. Cuando viene el nombre y viene a que bone. Vamos a ver con cual y así. Bien. Este me indica que va conectado al bone 5. O sea, sería el cuello. Y que el 3 lo mueve. ¿Cuál es? Que sería este bone. Entonces. Para que se arregle el error. Simplemente buscamos el medio con el que se mueve la camisa. El 4. Bueno. Ponemos este también. El 114 que lo mueve el 3. A este bone. Número 114. Lo mueve este de abajo. Este de abajo. Este de abajo. Pero cuando muevo este. Este se queda. Parado ahí. No. No. No sigue este bone. El 114. Lo que tenemos que hacer. Es simple. Solo. Hacemos que este bone. El 114. Siga a este bone. Este merón. Es el 4. El 4. Solo aquí. Es con este bone. Tú. Cuando. En esta casilla. Tú pones el bone. Que va a mover el otro bone. Ah. No sé si me explico. Es que está muy confusión. Pero aquí va el 4. O sea. Va a indicar. Que. Al bone. 114. Lo va a mover. El bone. 4. Y. Lo quitamos aquí. Le ponemos 0. Para que se quite. La unión. Que tiene con el cuello. A ver. Espérame. Pero no. Se pegó abajo. Ah. Menos 1. Ahí está. Ahora ven. Que el bone ya no se pegó. Se despegó del cuello. Y ahora está ahí. Pero. Bueno. Así en sí. Ya está arreglado. Miren. Tiene que cambiar a huevo. Y aquí no me decepciones. Ah. Más bien. Pc es lenta. Jajaja. Ténganme un poco de paciencia. Ehh. Es. Oye. ¿Que quiso? Bueno. Excelente. Funciona. 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 Por eso Pero Este juego no quiere grabar bien Ahora esperemos el Transformer Un poquito Mientras Les cuento Mi vida Nah Ya salió el Transformer bien Así que ya lo olvido Como vieron ahora Que ya le Dice que ese Bond Siguiera con el otro Ya se acomodó el pecho Ya no está asaltado Ni hay un O.I Ni atrás Como se veía ahorita antes Ya se mueve bonito Se puede decir así Pero todavía se ve este Bond aquí La verdad hace mucho Bond Así que Hay que quitarlo Bueno no quitarlo Sino hacerlo que No se vea Bond invisible Si O algo así Bueno nos volvemos a la ventanilla de Bond Y marcamos esta opción Y verán que ha desaparecido No ha desaparecido Sino es que se hizo Otra especie de Bond De Bond invisible Bueno si les digo yo Bond invisible Porque Ahí están Miren Son estos Prontitos Yo creo que cuando están en el EMD Pues no se ven No van a tener problema Porque va a funcionar igual Va a seguir Siguiendo ese Bond Y la camisa va a funcionar Entonces no hay problema Bueno yo que No se Lo renombren Le pongan otro número No se Bueno nos renombran el Bond invisible Y ya lo hacen invisible Nomás le marcan esta Aquí Le marcan esta casilla Y la marcan pues ahora A ver Ahí está apareció Y le marcan Y me hayan hablado A explicar Y si te gustó Y fue Y te funcionó O te ha sido de ayuda Por favor Dale like Y suscríbete Demonios No sale En campaña ¿Por qué me tiene que pasar esto a mi? Te odio Universo Oh ¿Ya salió?